ahora con nuestra sección de Hermosillo, con el cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda, aeropuertos en nuestra ciudad, usted conoce la historia, qué cosas tan interesantes habría que saber y conocer sobre este tema. Ignacio, muy buenos días, un gusto saludarle. Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Vamos a aportarle una gotita de agua de agua fresca a este ambiente tan intenso de campañas electorales. Sí, necesitamos refrescarnos un poco. Bueno, el primer aeropuerto o campo de aviación o TASTE, como se le llamaba, fue construido en 1930 por el general Carrillo, Jaime Carrillo, que era el jefe de militar en Sonora, y le puso el nombre de general Joaquín Amaro. Joaquín Amaro fue el general que modernizó y creó el ejército. Para la operación del aeropuerto se instaló en la cima del cerro de la Campana un aerofaro. La próxima semana hablaremos de los aerofaros. Ok. Las oficinas terminales del aeropuerto estaban en la calle Matamoros, donde termina la calle Matamoros y la calle Aguascalientes. Los hermosillenses saben que ahí está el hospital Ignacio Chávez de Vistezón. El aeropuerto tenía dos pistas, una de norte-sur y otra de este-oeste. Era de tierra, simplemente de tierra, y que como así se ponen las pistas en los aeropuertos, según los vientos. Ese aeropuerto lo usaban los aviones que iban a Guaymas, que venían de Estados Unidos a Guaymas, a ese territorio turístico desde entonces. Lo usaba también el avión de la familia Hoffer, que eran los propietarios de la cervecería de Sonora. Y el avión del piloto al Alberto Calzadías Barrera, que hacía rutas hacia Chihuahuas, como avión particular. Un personaje, ese señor también después con el tiempo, porque se hizo historiador. En 1936 aterrizó en el aeropuerto el primer avión de la Compañía Mexicana de Aviación. Los generales comandantes de la zona militar, Medina y Gutiérrez Cáceres, les usaban las pistas para jugar polo en el aeropuerto, algo muy raro en esta ciudad, y también para jugar béisbol bajo la dirección del señor Fernando N. Ortiz, que es el nombre de un estadio, que después podemos hablar de eso. El evento más raro que tuvo el principio del avión fue cuando José Méndez inventó un avión aquí en Hermosillo, hizo un taller mecánico, hizo un avión, y lo llegó, lo jaló, fue medio Hermosillo al chisme, y lo hizo volar, y se cayó, no voló. No voló, válgame. ¿En qué año fue eso, Ignacio? ¿Eh? ¿Eso en qué año fue? Eso fue en los años treinta. Ah, en los treinta. No, 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 en los años cuarenta. Y ahí por la calle ya se hizo su avión, siempre hay alguien así, pues medio Hermosillo, trae fotos de donde están llevando el avión ese para que vuelva. Brincó cincuenta metros y cayó. En mil novecientos cuarenta y nueve procedente de Monterrey, llegó un tetramotor Douglas, perteneciente a mexicano, mexicana de versión, con un flete de caja de cartón para una empresa local. Ese fue el primer avión de su tipo que aterrizó en Hermosillo y de carga. En mil novecientos cincuenta y nueve se anunció que había un proyecto para hacer un nuevo aeropuerto ya moderno, ya profesional, en el ejido La Manga, localizado por la carretera que va a la costa de Hermosillo. Cuatro millones de pesos costaría ese aeropuerto, que fue inaugurado en dos de junio de mil novecientos cincuenta y tres con la llegada de aviones Douglas DC-4 para cuarenta y siete pasajeros que venían de la ciudad de México y hacían seis horas con cincuenta minutos de camino. De esta manera desapareció el aeropuerto Joaquín Amaro y sobre esos terrenos se construyó lo que ahora conocemos como la colonia modelo. Con un estilo muy, muy moderno. Al dejar de operar el cincuenta y tres, bueno, eso es lo que acabo de decir, en donde era la terminal, se instalaron las oficinas del DIF y ahí se instaló una fuente de los niños traviesos famosísima que después anduvo rondando por toda la ciudad y terminó siendo lo que ya sabemos del hospital. En la época del doctor Domingo Olivares fue cuando sucedió en los cincuenta y dos, en el cincuenta y dos, en la tecnología, la colonia Montaigne. Adiós aeropuerto Amaro. En mil novecientos sesenta, a bordo del avión El Arriero, propiedad de los hermanos, del de don Luis Lustuno, llegó al aeropuerto de la Manga, Monseñor Luigi Raimondi, el delegado apostólico del Vaticano en México, para hacer una visita de dos días y luego se trasladó a era un primer personaje que llegó a Hermosillo en un avión era el delegado del Papa un músico a las 12.30 horas del 4 de abril de 1967 procedente de la Ciudad de México aferrizó por primera vez en la aeropuja de la manga un avión de propulsión a chorro se les decía a los que tenían turbina propiedad de mexicana de lesión con el nombre de Azteca de Oro inaugurado así la era del jet en Hermosillo cientos de hermosillenses acudieron a ver a carrizar ese avión y en representación del gobernador del estado fue el presidente municipal la ruta sería Ciudad de México Hermosillo y Mexicana diariamente excepto los viernes ya teníamos en Hermosillo a partir de 1967 una ruta una corrida de avión de turbinas de propulsión a chorro como se decía en 1982 ese es reciente para nosotros a los cientos de metros al poniente del aeropuerto civil de la manga se inauguró el edificio de la nueva terminal aérea con el nombre del aeropuerto internacional general Ignacio Pesquera entonces el aeropuerto civil de la manga es ahora ese que está antes de llegar al aeropuerto pesqueira donde se hacen los vuelos privados avionetas y demás y el aeropuerto de la ciudad que era la terminal que conocemos pues ya es el aeropuerto moderno de Hermosillo donde vuelan llegan muchos vuelos de jet a esta ciudad se convirtió en un aeropuerto pues liga en el noroeste pero eso fue apenas en 1982 cuando yo tenía 22 años es un aeropuerto un edificio terminal moderno es joven pues también sí, claro claro, ¿no? este y ha tenido remodelaciones de manera reciente en los últimos años Ignacio también ha habido una ampliación de pues me parece en su momento de vuelos pero sí sentimos que de todas maneras hace falta más conectividad ¿no? ese sería el reto creo yo pero yo no sé eso pero tengo entendido que tiene buena conectividad no sé si era falta más bueno todos quisiéramos que tuviéramos más ¿no? porque luego cuando queremos comprar lo que pasa es que cuando queremos comprar a veces se nos cierran las opciones o no alcanzamos o tenemos que hacer conexiones a Ciudad de México este yo creo que podría mejorar estamos bien pero podríamos mejorar no hay vuelos a Mazatlán por ejemplo ah mira por ejemplo entonces sí pues necesitamos pero sí o sea definitivamente sí creo que que qué bueno que lo tenemos ¿no? y entonces el que está un poquito antes el que es de sería la manga pues el que se conocía como la manga que es para vuelos actualmente privados ¿no? privados que a veces nos equivocamos cuando vamos al aeropuerto y nos metemos y nos damos suerte Hermosillense que no le ha pasado eso no es Hermosillense nos ha pasado a todos sí claro cómo no me uno a ese grupo de gente que le ha pasado bueno pues está muy interesante el tema el próximo tema ¿cuál va a ser Ignacio? que nos decís podemos hablar de esto ya que hablamos de los aerofaros cómo era cómo era y es ahora la comunicación de los aviones con el aeropuerto a donde van a llegar ah bueno excelente me parece muy buen tema entonces la próxima semana estaremos ahí esperando poder conversar contigo Ignacio para que nos platiques sobre este tema muchísimas gracias gracias por lo pronto con el aeropuerto